En el marco de la Feria Saludable 2021, queremos en esta oportunidad saludar a Harold Torres, coordinador de programas de la Corporación de Deportes de acá de Curicó. Hola, Harold, buen día. Y también el profesor Víctor Melende López, profesor de educación física y bonitor del ciclotour Curicó. Ellos nos acompañan, hoy día también nos va a acompañar Marcela López, ya que es la coordinadora de la DG de acá de Curicó, y Beatriz Hidalgo, nuestra TES, que es una de las también alumnas del profesor acá, Víctor, que en su momento le hizo clase. Bien, para comenzar, vamos a comenzar, Harold. Bueno, quería preguntarte un poquito, ¿cuál es la misión, el objetivo de la Corporación de Deportes de acá de Curicó? Hola a todos, a todas. Sí, bueno, primero que todo, antes de responder, nosotros acá como institución agradecemos de verdad el hecho que nos hayan invitado en esta feria. Yo como ex alumno también de la Universidad Católica del Maule me siento como muy orgulloso de poder estar acá compartiendo con ustedes. Y respondiendo la consulta, nosotros acá como misión, acá tenemos, la verdad es que es llegar a todos los sectores de la comuna, tanto urbanos como rurales, con una oferta deportiva para todas las edades, ya sea desde infancia hasta los adultos mayores, también desde los recreativos, formativos y también apuntando a lo competitivo. La idea es mejorar la calidad de vida, que ésta sea cada vez más saludable y obviamente acompañado también de una buena nutrición, alimentación, etcétera. Eso es como lo que nosotros abarcamos bien a grandes rasgos, ya. Lo hacemos obviamente a través del deporte y ahí es donde tenemos anualmente una diversidad de talleres, también algunas selecciones que estamos también apoyando y organizando y eventos deportivos, etcétera. Bien, sí, yo quería hacer un paréntesis, Harold, y bueno, recordar también que previo a la pandemia ustedes nos apoyaron en su momento, en dos corridas lo organizamos nosotros como UCM Curicó, ya. Así que también, bueno, ustedes también apoyan, colaboran y organizan actividades masivas. Es también una de las funciones importantes que ustedes realizan. Sí, sí, como tú muy bien dices, Cristian, nosotros en un inicio la comunidad nos dimos cuenta que nos reconocían por las corridas o por los eventos de Zumba. Sí, es porque hicimos bastante en un inicio, hablando aproximadamente año 2013, 2014, 2015. Hicimos harto de esos eventos porque nuestro objetivo ahí era despertar el interés de la comunidad a hacer actividad física. Nos dábamos cuenta que acá tenemos un cerro que es maravilloso, una Alameda también, que de verdad que es demasiado linda, si la comparamos con otras ciudades también. Y no había mucha gente haciendo deporte. El cerro se lo tomaban muchas veces jóvenes que les gusta el alcohol, les gusta la droga, similar con la Alameda. Y luego de esos años nos dimos cuenta que sí hubo un despertar aquí en materia deportiva y después nosotros hicimos un giro completamente. Dejamos de organizar las corridas, excepto la de aniversario publicó, que es en octubre. Pero la idea fue justamente apoyar la iniciativa y casi organizarles el evento, ya sea a colegios, distintas escuelas de la comuna que celebraban su aniversario, instituciones, organizaciones que también lo hacían con fines benéficos. Y claro, dentro de eso también estuvieron ustedes, la UCM también que organizó y que les fue bastante bien con el tema de la convocatoria. Muy, muy buena. Sí, no, tuvimos una linda experiencia y se agradece el apoyo de usted. Más ahorita, esperemos un segundito antes de darle la palabra. También queremos saludar a Víctor Meléndez, que hoy día nos acompaña. Cuéntanos, profesor, usted cuál es su expertise, en qué área se desarrolla, qué disciplina y por qué es tan conocido por nuestra Beatriz Hidalgo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Yo soy profesor de Educación Física. Tengo más de un área realmente. He pasado por distintos deportes, distintas etapas de la actividad física, partiendo con el patín carrera en mi inicio, después salte al triatlón, en la cual manejo tres disciplinas, que es la natación, el ciclismo y el running. Y bueno, desde un principio apoyando a la corporación, estuve muchos años siendo parte de la corporación, con talleres, con los mismos eventos que comentaba el profesor Harold, y así muchas cosas. Bueno, después vino una etapa de salir de Curicó por temas de estudio, y regresé con nuevo horizonte, nuevas ideas, para poder implementar acá en la comuna, en la provincia, región, más que nada, porque nosotros somos bendecidos prácticamente en nuestra zona, por tener una gran variedad de flora y fauna, de lugares maravillosos que podemos recorrer, y que no, no, la gente no los conoce, no, no, no le saca el potenciar a la comuna, como en el mismo caso del cerro, que ahora se está dando el auge, y a la gente lo está disfrutando más y todo, pero siempre hay un más allá, y ese es el enfoque que yo le estoy dando ahora. Bueno, igual sigo con la parte deportiva, con los talleres de natación, que ahí donde conocía a la señorita Beatriz, pero buscando el seguir incentivando la práctica de actividad física, y en este caso en entornos naturales, y conociendo lo que es la comuna, porque soy de la idea que existe mucha gente que vive aquí en Curicó por años, y lo que conoce es el camino a su trabajo y de regreso, y el colegio de los niños. Entonces, eso me da la motivación de poder crear ideas y presentar, y bueno, si las apoyan mucho mejor, para poder sacar a gente de su esquema, de su día a día, y mostrarle este mundo maravilloso que es el realizar actividad física. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que tienes toda razón. Marcela, cuéntanos tú, iba a intervenir, iba a hacer una consulta, tienes que sacar, tienes que, ahí sí, ya. Sí, hola, gracias por estar acá, y les quería hacer una consulta, no sé a cuál de los dos, pero, en términos de acceso, cómo yo, o para los chicos de la U también, cómo yo me puedo inscribir, cómo yo puedo incorporarme a estos talleres, y cuáles son también los tipos de talleres que ofrecen. Esa era como mi duda. Hola, Marcela. Sí, lo voy a contestar yo, porque es como, en parte como mi área ya. La invitación a participar de estas actividades es a la comunidad en general, ¿ya? Y el 100% de nuestras actividades son gratuitas, y la idea, obviamente, es, así como dije en un principio, abarcar distintas edades, y también están incluidos los jóvenes, los estudiantes de la universidad, lo que sí tendrían que hacer es visitar la página de la Corporación de Deportes, o nuestras redes sociales, que el Facebook se llama Corporación de Deportes, Municipalidad de Curicó, y Instagram también, y ahí están saliendo, hay un calendario, no es un afiche publicitario, sino que es un Excel, sobre todo, donde salen las actividades que nosotros estamos dando a la comunidad, ¿ya? Hay algunos, algunas actividades, por dar un ejemplo, y más que todo para especificar, que sí requieren inscripción, porque los cupos son limitados, ¿ya? Como por ejemplo, entrenamiento funcional en contacto con la naturaleza, que este es un taller nuevo, que se está implementando en el Cerro Carlos Condel, que son los días sábados de 11 a 1, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, esto va destinado a jóvenes, si bien es cierto, nosotros comenzamos con un aforo de 20 personas, hoy día sumamos 15 cupos más, para poder ampliarlo, porque la demanda también ha sido bastante buena, ¿ya? Lo hicimos día sábado en ese horario, porque el día, en la semana, la verdad es que era bastante complejo poder llegar a los jóvenes, ¿ya? Por distintos motivos laborales, estudios, etcétera. Entonces, ahí hay un ejemplo de una actividad, donde se pueden sumar de manera libre, sin pagar, y donde van a tener también, ¿cierto? A alguien que les va a hacer un entrenamiento planificado, es como prácticamente personalizado, ¿ya? Y es bastante bueno. También hay salidas, que son puntuales, que las publicitamos también por las redes sociales, que por ejemplo, el tema del cicloturismo con Víctor, también el taller de trekking, que se publicitó la semana pasada, y se completaron los cupos inmediatamente, tuvieron 60 y algo personas inscritas, en el tema del trekking. También es gratuito, y se van informando por medio de las redes sociales, las personas que completan los cupos, ahí están, y los que no, lamentablemente, van a tener que esperar hasta la próxima salida, porque, en particular hablando del trekking, es una salida mensual, ¿ya? Que contempla casi, ocho horas aproximadamente, desde que salen hasta que regresan. No sé si contesto bien, o tiene alguna duda. Me imagino, se pide para esto tener pase de movilidad, ¿verdad? ¿O no? Sí, 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 se exige el pase de movilidad, es un requisito, ¿ya? Y también, en algunas disciplinas, exigimos también un certificado, un certificado de un médico, que acredite que la persona está en condiciones de realizar actividad física, sobre todo, en estos que son un poquito, de una intensidad, en algún momento puede ser vigorosa, como yo nombraba recién, el tema de la salida del trekking, ¿ya? También hay un programa bien extenso, con adultos mayores, ahí también, se exige, además del pase de movilidad, certificado médico, y también hay un programa de obesidad, que, nosotros estamos empezando recién este año, con ese taller, porque, nos dimos cuenta que, en el área de salud, tanto del hospital, como municipal, las personas que sufren de hipertensión, o que tienen alguna enfermedad, cáncer, diabetes, etcétera, inmediatamente quedan fuera, de todo tipo de programa, que les pueda dar, el área de salud, en relación a la actividad física, ¿ya? Entonces, nosotros, empezamos este año, hay dos grupos, que les ha ido bastante, bastante bien, y, y, y ahí obviamente se exigen muchos más exámenes, pero, siempre con la idea, también de, ir educando, a las personas, que, hacer actividad física, no es solamente, ponerse ropa deportiva, y salir, no, hay que tener también, ciertos resguardos, que nos acrediten, que de verdad, nos va a ser bien, y no que, empecemos, y, finalmente, sea una causa, para, 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 para quedar postrado, ¿ya? Entonces, siempre los recuerdos, se dan a conocer, están ahí, como la letra chica, donde las personas, tienen que tomar, conocimiento, y aceptar los términos y condiciones. Ok, muchas gracias. Beatriz, usted iba a hacer una consulta. No se la escucha, Beatriz. Tiene que, ahora sí, ahí sí, es que, mi consulta, va para el profesor Víctor. ¿Está por ahí? Parece que se, se nos puede. Y si no, bueno, eran dos, la, la anterior para Jaron, por ejemplo, usted mencionaba el tema del trekking, que se, ocuparon ya los, los cupos, y quedó más gente que se había inscrito. Por ejemplo, después, esas personas que querían, eh, participar la primera vez, ellos tienen prioridad, como para el segundo viaje, o se vuelve a abrir la inscripción. La inscripción se abre, se abre y se parte de cero, porque nosotros, eh, como dije anteriormente, la salida es una al mes, entonces, no tenemos certeza que cuando se haga la segunda fecha, por ejemplo, eh, la persona va a tener la, la misma disponibilidad que tuvo en, en, en el mes anterior, digamos. entonces, se abre, la verdad que nosotros no vemos, no vemos clase social, ni sectorial, simplemente, es abierto a la comunidad, de manera democrática. ok, ok, gracias, profesor, eh, también quería que nos contara un poquito del ciclotour, los días que los hacen, todo relacionado con eso. eh, eh, bueno, el ciclotour, eh, nació de la idea, de esto que yo le comentaba, de, de tener actividad en contacto con, con el medio natural, y, bueno, considerando que nosotros, la, Curicó, por muchos años fue considerado, la, la capital del ciclismo, eh, lo cual se anduvo perdiendo, entonces, la intención es poder regresar a eso, y abrir un espacio, eh, lo que, lo que es ciclotour, de poder, eh, dar la oportunidad a que la familia, eh, disfrute de la, de la bicicleta, recorriendo la ciudad, en un medio totalmente protegido, porque el, el equipo de trabajo, y la puesta en marcha de ciclotour, se, se preocupa desde, el recorrido, por donde vamos a pasar, el, el equipo de apoyo, eh, que este es un, un vehículo de apoyo, y, disminuyendo al, prácticamente, no en un 100%, pero lo que más se pueda, el tema de riesgo, eh, esa es la, la idea central, y así dar un entorno tranquilo, y protegido, para que la familia pedalee, entorno familiar, o sea, mamá, hijos, padres, sobrinos, primos, eh, y así sucesivamente. La actividad de ciclotour, eh, son dos salidas mensuales, las cuales se van organizando, eh, en cada mes, los recorridos van desde, los 20 kilómetros, hasta los 30, 32 hemos tenido la más larga, pero no es algo así como que, oh, son 30 kilómetros, no voy a poder llegar. como es familiar, es todo un proceso, eh, controlado, la velocidad es controlada, tenemos detenciones, eh, buscando también, eh, cumplir con el nombre que es ciclotour, eh, eh, tenemos detenciones, las cuales hay una interpretación ambiental, eh, eh, si hay algún monumento, se habla del monumento, eh, si estamos, no sé, en un cambio de, de, de zona, por qué la vegetación es así en este lugar, la vegetación, eh, y así sucesivamente, también el tema de la flora y fauna, y todo eso en conjunto hace que los 20, 25 kilómetros pasen, eh, sumamente rápido, la gente no se da cuenta cuando ya estamos en el punto de regreso, eh, y cumpliendo con el objetivo de, de recorrer la ciudad, de hacer un entorno tranquilo para la familia, y lo otro, también, eh, se involucra lo que es educación, no, perdón, convivencia vial, ya también damos tips de cómo me debo desplazar en la bicicleta, si necesito hacer un giro, si me tengo que detener, si voy a estar en un lugar con, eh, en el cual transitan vehículos, todo eso, para que la, la gente se vaya, eh, interiorizando el tema, y, y vaya aprendiendo, que, si va a seguir andando en bicicleta, tiene que manejar estos, estos pequeños detalles, y así no va a tener inconveniente a la hora de, de tener que cruzar, y cosas así, es el, el, lo central de, de ciclotus, y aparte, recorrer la, la ciudad, y, poder incentivar más el uso de la bicicleta, en una forma recreativa, nada de competencia, a este punto. Bien, claramente, las actividades de aire libre, son, son, son la, la vedette del deporte, yo creo que, en esta época, porque, el desconfinamiento, yo creo que, ha llevado que realicemos más actividades de aire libre, no queremos estar tanto encerrados, ya estuvimos mucho ya, pero bien, Marcelo, eh, tú ibas a intervenir. Sí, algo súper básico, pero, con respecto al ciclotour, ¿cualquier bicicleta puedo llevar? ¿No necesito una bicicleta especial? Eh, realmente, es una pregunta que siempre se ha planteado, y nosotros hacemos los recorridos, pensando en cualquier bicicleta, eh, considerando la que la gente pueda tener en la casa, o sea, no, no pedimos bicicletas específicas, o que sea de mountain bike, o que sea rutera, cosas así, lo importante es que la persona conozca su bicicleta, y la bicicleta esté en óptimas condiciones, hemos tenido participantes que han llegado en bicicletas mini, eh, bicicletas de paseo, con canastitos, la, la última actividad, llegaron dos niñas, y una de esas niñas llegó en la bicicleta de playa, eh, y ella logró el recorrido sin, sin inconveniente, o sea, no, no hay un requisito de bicicleta, puede ser cualquier bicicleta, solamente se requiere tener el casco, la motivación, bueno, el paso de movilidad, y, en la cana. Ya, súper, qué bueno, gracias. Bien, bien chiquillos, bueno, para ir cerrando, nos gustaría, Harold, que nos, nos reiteraras las formas de que tener información, con respecto a los días, horarios de los talleres, eh, y cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, y también, Víctor, nos gustaría después que también usted nos cuente, cómo, cómo inscribirse, qué días a este taller, ya, Harold, cuéntame un poco. Ya, perfecto. La idea es que nos puedan seguir en las redes sociales, eh, yo sé que la mayoría de los jóvenes, aquí en, lo más probable que llegue esta información por parte de la Universidad Católica, ya no hace uso del, del Facebook, ya, pero, Instagram, sí, eh, el Instagram de la Corporación de Deportes se llama, Corporación de Deportes Curicó, eso solamente, el Facebook se llama, Corporación de Deportes Municipalidad de Curicó, y la página web se llama deportescuricó.cl, ya, entonces, eh, la idea es que, si, si pueden, la idea es que nos sigan, en Facebook, y ahí, inmediatamente les van a llegar la, eh, las notificaciones, eh, y los avisos cuando hayan clases, hay clases también que son en vivo para las personas que están en casa, eh, clases, tanto para adulto mayor, como localizado específicamente para mujeres, lo que es pierna, glúteos, abdomen, y también la, eh, también se hace la invitación a, a las clases que son en nuestros recintos, o en recintos vecinales que son al aire libre ahora, pero, la idea es que nos sigan ahí, para que le, le, le lleguen las notificaciones, tanto de las clases, como las invitaciones también a participar de estas actividades, como bien nombrada Víctor, o sea. Bien, gracias Carol, Víctor, cuéntanos un poquito también, me imagino que la misma lógica, inscribirse a través de las redes sociales, para tu taller, el ciclotour. Eh, exactamente, eh, se mantiene el mismo proceso que, eh, con todo el profesor Jaro, eh, con las redes sociales de la corporación de deporte, tanto el Face como el Instagram, eh, me faltó un detalle, los cubos para ciclotour son limitados, eh, por el tema del, del equipo de trabajo, ya, eh, y además, como idea, tenemos el Instagram, que es ciclotour, guión bajo Chile, eh, también que, que nos puede seguir, que es la misma información que entrega la corporación, nosotros la entregamos en, en el Instagram específico de, de la actividad. Eh, y también el proceso de formulario electrónico, eh, se inscribe una vez que ya está recepcionada su inscripción, se agrega un grupo de WhatsApp, y ahí se va entregando la, la última información de, eh, detallada de, de lo que es la actividad. Bien. Víctor Meléndez, Harold Torres, queremos agradecerles, eh, la participación, la gentileza que han tenido de acompañarnos en esta, fiera saludable online, dadas las, las condiciones, pero, esperamos próximos años, si Dios quiere, poder hacerlo en forma presencial, y poder que ustedes también nos acompañen. ¿Ya? No sé si tiene algo más que decir para ir cerrando. Yo, eh, bueno, sí, agradecer nuevamente a ustedes, al equipo, eh, que hacen esto posible, eh, y también dejar invitados a la comunidad en general, que, si tienen alguna duda, si tienen alguna iniciativa, en materia deportiva, que quizá dominan, y que nosotros no contemplamos dentro de lo que ofrecemos a la comunidad, que se acerquen a nuestras oficinas, estamos ubicados en calle O'Higgins, número 800, eh, en el segundo piso, ya, eh, se pueden acercar, por dar un ejemplo, nosotros no teníamos el taller de esgrima, el de tiro con arco, tampoco, y, y, simplemente por medio de que las personas se acercan acá, es que hoy en día contamos con ese taller, se hizo una inversión bastante, bastante grande, como para, como para implementar estas actividades que eran, que todavía son bastante novedosas aquí en la comuna, pero ya estamos funcionando, ya vamos por el cuarto mes, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, lo apoyamos contentos, así que, la invitación es esa, cualquier duda, eh, ganas que tengan de hacer algo, eh, innovador, quizás en materia deportiva, se van a acercar acá también para, y, y van a ser muy, muy bien, muy bien recibidos. ¿Vamos a cobrar la palabra entonces? ¿Ya? Ya. No, pero siempre se agradece la disposición que han tenido con nosotros, en todas las actividades que hemos realizado, tenemos una liga universitaria, en donde ustedes nos han apoyado con recintos deportivos, con, con arbitraje, con apoyo, de, de mucho, apoyo técnico, y también las corridas, así que, se agradece el aporte que nos han entregado a la, a la liga, que en este momento está detenida, la liga de educación superior de acá de Curicó, ¿ya? Pero, esperamos prontamente retomar ese tipo de actividades, ¿ya? Así que le reiteramos los agradecimientos, Víctor y Harold, también quiero agradecerle a Marcela y a Beatriz, que nos acompañaron hoy día en esta, en esta conversación, en este coloquio de Feria Saludable 2021, ¿ya? Y los dejamos cordialmente invitados para la oportunidad. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.